Máquina de mente Máquina de mente Máquina de cablecitos rojos Cablecitos rojos De sangre ligera De agua caliente Y fluidos del mar Hoy me desperté De impertimiento otra vez A causa de un sueño Soñé con máquinas Máquina de mente Máquina de mente Máquina inconsciente Máquina inconsciente Máquina repleta de palabras Nada más Soñé que no había libertad No, no, no Que no había identidad Soñé que el tiempo limitaba la realidad Soñé que el tiempo limitaba la realidad Máquina de cablecitos rojos De sangre ligera De sangre ligera De agua caliente Y fluidos del mar Hoy me desperté De impertimiento otra vez A causa de un sueño Y soñé